¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arranquemos hablando de técnico universitario. Con el empate del día de ayer 0-0 contra el Guayaquil City, las posibilidades de técnico universitario de meterse a un torneo internacional quedaron algo relegadas. Si vemos la acumulada, técnico universitario si gana la próxima fecha y cae, Emelec, Aucas, Macará o Guayaquil City, cuatro equipos, podría meterse en la sudamericana. Es decir, las posibilidades casi casi están intactas. Veremos cómo le va en la última fecha. Después del partido contra el Guayaquil City, le preguntaron a Cheche Hernández si se veía en técnico universitario en la temporada 2021. El técnico colombiano respondió lo siguiente. Hay un clamor enorme de la hinchada del rodillo que se arme un equipo competitivo. Si tengo la certeza que se armará un equipo competitivo, continuaré. Además dijo que siempre pidió un 9, pero no lo trajeron porque faltaron los recursos. Creo que la dirigencia de técnico universitario cometería un error enorme si no lo puede renovar al Cheche Hernández porque lo ha puesto a competir, a pelear Copa Sudamericana. Y aparte me parece, hoy por hoy, es uno de los equipos que mejor espectáculo deja en el terreno de juego. Así que ojo, Cheche Hernández por ahora no está fijo en el técnico universitario. Seguramente las negociaciones están en marcha. Pasemos ahora al fútbol internacional. El día de hoy se pudo conocer que el Arsenal estaría interesado en el fichaje de Francisco Alarcón Isco, jugador hoy perteneciente al Real Madrid. Es de conocimiento público que Isco no se siente bien en el Real Madrid debido a la falta de minutos. Y hay algunos equipos que ya han mostrado interés. La Juventus, el Manchester City y ahora el Arsenal. Parece un hecho que en enero Isco cambiará de camiseta. Veremos si llega o no al Arsenal. Para no alejarnos demasiado de la Premier, el día de hoy se jugó el último partido de la fecha número 13. El Sheffield United recibió al Manchester United victoria para los Diablos Rojos por 3 goles a 2. Para el Sheffield anotó David al minuto 5 y 87. Mientras que para el Manchester, Marcus Rashford al minuto 26 y 51. Además, Anthony Martial. Con esta victoria, el Manchester ocupa la sexta casilla con 23 unidades. Vamos a otro tema, la verdad no muy grato. El día de hoy, a través de su cuenta de Instagram, Anthony Bedoya dio declaraciones realmente preocupantes y que pueden ser muy graves. Hablando de intentos de soborno por parte de personas vinculadas, obviamente a Melec, que era su rival de ayer. Y a un jugador que si bien es cierto no dio el nombre, más o menos uno puede intuir por dónde va la acusación de Bedoya. Pero escuchemos al zaguero central del Deportivo Cuenca. El día de ayer salió expulsado. Esto es lo que dijo Bedoya a través de su cuenta de Instagram. Incluso un jugador de Melec, él estaba jugando de mi lado. No voy a decir nombre por respeto, porque creo que él me faltó el respeto a mí. Él estaba jugando de mi lado. Miren el partido y verán quién estaba jugando de mi lado. Se me acerca porque yo lo conozco a él cuando estábamos en Independiente del Valle. Y me dice, Bedo, ¿qué tal? Estamos en el partido. Y dice, Bedo, ayúdanos. Me dice, ayúdanos. Y yo le digo, hermano, tanto así como tú estás salvando, peleando la primera etapa, yo estoy salvando la categoría, le digo. Y me dice, déjanos ganar. Si nos dejan ganar, yo mañana personalmente, y yo se lo conté a mis compañeros, se lo conté a mi familia, conté a la gente que ha hablado. Si tú nos dejas ganar, yo mañana personalmente te regalo 5 mil dólares. Y yo le digo, pero si 5 mil dólares yo tengo en mi cuenta. ¿Me entiendes? O sea, yo soy una persona tranquila, pero capaz que otra persona hubiese reaccionado diferente. Llamaron a dos jugadores de nosotros. A dos jugadores de nosotros llamaron y le ofrecieron el dinero. No fue mi caso, a dos jugadores. Y antes del partido, el técnico lo dijo. El que le agradecía por haber sido sincero y haber dicho que los hayan llamado y que no se quisieron vender. Por eso el equipo siempre ocurrió hasta los últimos. Jugamos feo o bien o mal. Lo importante es que los tres puntos se quedaron en casa y nadie se vendió. Entonces, de mí, nunca van a esperar que me digan, eres malo, no corres esta pelota, que lo que sé, que es muerto, que esto, que lo otro. Pero nunca me van a decir vendido a mí. Acusaciones realmente fuertes, las de Anthony Bedoya. Pero también se puede ver como una oportunidad de empezar a encontrar los caminos para resolver este tema. Porque no es algo que pasó ahora. En realidad esto pasa todos los años. Hoy hay un testimonio de un futbolista que acusa directamente a otro futbolista. Y además a dos jugadores que por poco los compran también. Entonces, hay pruebas. Hay por dónde empezar a buscar quiénes mueven este tipo de mafias en nuestro fútbol. Hay un problema, se puede ver una oportunidad. E intentar, de una vez por todas, resolver un tema de corrupción que es latente, real, lamentablemente, en nuestro fútbol. Y vamos a cerrar este video repasando los resultados que se dieron el día de ayer en el arranque de la fecha número 14. En el estadio Hawkeye, el Delfín de Manta se impuso dos goles a cero a Liga Deportiva Universitaria. Anotó Carlos Garcés al 68 y Juan Diego Rojas al minuto 82. Liga, sin posibilidades de pelear la segunda etapa, el Delfín tiene alguna chance todavía de meterse en Sudamericana. Por otro lado, técnico universitario en el Bella Vista empató 0 a 0 con el Guayaquil City. Empate que claramente no le sirve a ninguno de los dos. En otro partido, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el Deportivo Cuenca consiguió una importantísima victoria de dos goles a uno ante el Club Sport Emelec. Para el Deportivo Cuenca anotó Diego Fernando Dorregaray en dos oportunidades, minuto 42 y 97. Para Emelec descontó José Ceballos. Ojo que con esta victoria el Deportivo Cuenca mantiene la categoría. El próximo año será equipo de primera división. Felicitaciones a la gente del Deportivo Cuenca, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, a la nueva directiva. Porque lo que hicieron fue rescatar a un histórico del fútbol ecuatoriano. Y ojalá el Cuenca, de aquí en adelante, aprenda de los errores, los pueda minimizar al máximo. Y otra vez verlo al Cuenca, donde debería estar, que es peleando campeonatos internacionales. Y por qué no repetir un título. Emelec, con este resultado, casi casi sin posibilidades de pelear la segunda etapa, aunque las tiene. Debería golear su último partido, esperar que Barcelona también pierda su partido. Y por una cantidad importante de goles. Veremos qué pasa en la última fecha. El conjunto canario hizo sus deberes, ganó en condición de local. 3-0 contra el Muchugurruna. Anotó Nixon Molina al 51, Christian Coleman al 73 y Damián Díaz al minuto 82. Buena victoria para Barcelona. Hoy por hoy, candidato 1 a quedarse con la segunda etapa. Hasta aquí nada más este video, si te gustó no olvides darle me gusta, pueden comentar en la parte de abajo. Siempre gracias, esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.